Amigos, a Pedro Sánchez dice que ha aceptado el encargo del rey, directamente. Pero si ustedes leen el escrito de Su Majestad del Rey, lo que dice el comunicado es que ante la petición constante del señor Sánchez, pues le han nominado para que vaya al Congreso de Diputados e intente formar el gobierno. Hoy es un día no triste, muy triste para un país que se llama España. Todas las esperanzas que teníamos en poder parar el golpe de Estado que viene contra nuestra nación, pues han quedado totalmente diluidas ante darle la posibilidad a Pedro Sánchez de poder formar el gobierno. Lo hemos hablado por activa y por pasiva. Desde un punto de vista jurídico, donde se enfrentaría a Sánchez a no convocarle precisamente por estar apoyado por unos tipos que le piden que cometa un delito, hasta la posibilidad de dar a Sánchez la posibilidad de ser presidente del gobierno, pero lógicamente no a las primeras de cambio. Lo dijimos ayer. Sánchez tenía 121 escaños que le iban a apoyar. Feijó 172. Su Majestad del Rey se ha precipitado a la hora de decir a Sánchez que fue a un gobierno. Y lo ha hecho de una forma rápida, fugaz. Hasta tal punto que la gente se pregunta, es que a mejor le ha dicho Sánchez algo determinado a Su Majestad del Rey que ha provocado este procedimiento tan acelerado. Ni siquiera, amigos, ha dado tiempo a hacer esa gran manifestación para poder valorar todo en su conjunto y cómo está la calle. Todo muy rápido. Creo que es un gran error. Por un lado, con 121 escaños y sin otros apoyos, lógicamente lo que dice la Constitución es que el Rey tiene que oír a los grupos políticos. Si Feijó sigue teniendo 172 y Sánchez 121 pues tendrá que tener como referencia a Feijó. Su Majestad tendría que haber hecho más consultas hasta el punto, por ejemplo, que sumar, pues hubiera apoyado a Sánchez, cosa que no ha hecho en las consultas al Rey. El PNV hubiera dicho que sí va a apoyar a Sánchez. Pues ya Sánchez no tendría 121 escaños y no iría subiendo. Es que es republicana, tendría que haber ido a sus consultas y decir que va a apoyar a Sánchez. Hasta el punto, amigos, Su Majestad tendría que haber aguantado hasta el punto de que los diferentes grupos políticos, sean sediciosos o no, o sean filoterroristas o no, directamente hubieran dicho a Su Majestad el Rey que apoyarían una investidura de Sánchez. Pero esto ni siquiera ha aparecido en la película. Ha sido directamente, amigos, sin pasar por registro, el Rey ha nominado a Pedro Sánchez. Entonces, a petición de Pedro Sánchez, lo que dice el comunicado, cuando dice Pedro Sánchez, a petición de Su Majestad el Rey, no. Así usted, según el Rey, el que le ha insistido en que le nominen. Hoy es 3 de octubre, son aproximadamente las, bueno, vamos a mirarlo, las 22.03 de la noche. Hace un año, Su Majestad el Rey dio un discurso épico para salvar a España. Un discurso que hoy está de máxima actualidad, después de lo que ha pasado. Y un discurso donde Su Majestad el Rey hablaba de intentar mantener la unidad de España cuando se estaba dando un golpe en Cataluña. Escúchenlo. Esas autoridades, de una manera clara y rotunda, se han situado totalmente al margen del derecho y de la democracia. Han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional, que es el derecho de todos los españoles a decidir democráticamente su vida en común. Para subrayar una vez más el firme compromiso de la Corona con la Constitución y con la democracia. Mi entrega al entendimiento y a la concordia de los españoles y mi compromiso como Rey. Pues amigos, ¿qué ha cambiado entonces ahora para dar la posibilidad que el señor Sánchez pueda dar ese golpe de Estado que hace seis años evitó Su Majestad el Rey? ¿Me lo pueden decir? El Parlamento catalán ha hecho una resolución donde dice directamente que apoyarán a Pedro Sánchez si hay un referéndum de autodeterminación. Ya abiertamente todos estos elementos han negociado con el Partido Socialista una ley de amnistía. Entonces, Majestad, cuando usted estaba dando este discurso, cuando usted estaba diciendo que las autoridades de Cataluña estaban vulnerando la ley, con lo que ha hecho Pedro Sánchez, dentro de nada, gracias a la prostitución del Tribunal Constitucional, van a decir que usted estaba mintiendo y que usted estaba lanzando un mensaje fuera de la legalidad. No se da cuenta que acaba de dar la posibilidad a un tipo que lo que quiere es destruir la nación, el régimen de 78, las libertades por la puerta de atrás. Porque este es el primer paso. Esto es el primer paso directamente para destruir una nación que se llama España. Si hay amnistía, es el principio, la cobertura legal de decir que España es un país ilegal, que sus leyes son ilegales, que sus instituciones son ilegales y que los que dieron el golpe de Estado estaban dentro de la ley. Eso es lo que hoy se ha dado paso, nominando al señor Sánchez para presidente del gobierno. Habría que haber planteado más batalla con el señor Sánchez. Habría que haberle dado más largas. Si imaginan ustedes, por ejemplo, que su majestad, lógicamente, como Sánchez solo tiene 121 escaños, hubiera dicho, no he visto a nadie que pueda tener la mayoría del Congreso y haremos nuevas consultas. Y le alarga a Sánchez la posibilidad de ser presidente del gobierno o de nominarle como presidente del gobierno. Si imaginan cómo se hubieran puesto la Esquerra Republicana y Junts, porque claro, imagínense que en este proceso se alargara todo lo posible y al final convocan a Sánchez. ¿Cómo Sánchez podría aprobar una ley de amnistía sin saber con seguridad que va a ser nominado? ¿Se lo imaginan? ¿Por qué todo tan rápido? ¿Por qué ha tenido que ser todo tan rápido si ni siquiera Sánchez tiene ahora mismo el apoyo de la mayoría de los grupos del Parlamento? Esa es la pregunta que nos hacemos todos los españoles. No había prisas para que Sánchez pueda dar un golpe de Estado. Pero en definitiva, mis amigos, hoy, lo voy a repetir, es un día triste para España, para la libertad y para la democracia. Porque empieza el canibalismo, del canidal de la Moncloa para bajo su arbitrio destrozar una nación que se llama España. Vamos a escuchar al señor Fijo, que lo ha dicho claramente. El señor Sánchez va a iniciar de inmediato la aprobación de la amnistía y de la autodeterminación. Escúchelo. Pollo que no le han dado el apoyo a Sánchez cuando ya se lo han dado hace semanas. Mentirán los que han dicho que si referéndum y amnistía no habrá investidura. Mentirán los que han dicho que el referéndum y la amnistía son líneas rojas que nunca atravesarán. Y también quizás mentirán todos e intentarán escenificar un acuerdo en el que todos han cedido algo para ocultar lo que probablemente ya esté cerrado o prácticamente cerrado a esta hora. Nos espera una teatralización de la política y nos espera mentiras. Me temo que muchas. Que muchas mentiras. ¿Por qué las oscuras negociaciones? Porque se va a hablar más de sillones y de cargos que de los problemas de los ciudadanos. Porque habrá muchas más cesiones a políticos que reformas que necesitan la mayoría de las familias y en las que no habrá institución gubernamental principio democrático o recurso de todos los españoles. En banco y en botella lo acaba de retratar. El señor Fijó lo que va a pasar en España. Hoy amigos tenemos un programa que ustedes no se pueden perder porque ya le adelanto que tenemos una exclusiva que le va a dar luz, muchísima luz, a lo que ha pasado. A esas prisas de Felipe VI para nominar a Sánchez. Atención que esta exclusiva va sobre eso. Y ojo, se van a quedar ustedes de piedra.